Quizás tu mente te traslade a otra vida En mi cerebro no hay otra cosa que esto debe cambiar Los recursos de ser humano se agotan y pronto no habrá Y no encuentro la manera como detener Ni los ricos, ni los pobres, ni las ratas sobrevivirán Todos coincidimos, pero nos callamos Todos criticamos, pero nos olvidamos Si esto no cambia ahora, la tierra ya irá Caerá con toda su fuerza y su vida escupirá Nada la detiene, ni su fuerza impondrá Se vengará por tanta torpeza y el mal uso de la humanidad Todos coincidimos, pero nos callamos Todos criticamos, pero nos olvidamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!